bueno tenemos aquí ya una información de farándula algo bonito tenemos algo de la cincuentona más deseada y ahora sí de jay lott que mostró una foto en bikini para todo su público no pero que eso está bien realmente tenemos la información ahí no veo la foto la foto la foto que queremos la foto villa bien más para abajo de esa foto renta era villalona la puso como una para la cédula y dios la bendiga de vida y salud te voy a dar mi opinión no 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 este hombre óyeme te voy a dar mi opinión sobre sobre esa esa mujer que se muestra en esa foto me pueden dejar la foto que se muestra con un cuerpo bien para su edad excelente para su edad muy buena pero mi opinión es que hay mujeres que están así y se ven así y se dañan con la cirugía así es hay que necesitan hacérselo pero hay que están así y se dañan ahí se ve un cuerpo en excelente forma física no vamos a decir que ella no tiene cirugía porque no vamos a mentir pero no todo el mundo sabe que para la película de selena se puso más glúteos y si se ha mantenido la señora se ha mantenido está muy bien pero si la puede dejar la foto sola para seguir comentando hasta que se acaba el programa señores no yo pienso que ya se ha mantenido aparte de cirugía y todo se ha mantenido muy bien vamos a una pausa y retornamos el programazo que está dando la talla que tiene todo el mundo temblando hoy con este invitado estrella ariel polanco volvemos en breve los ojos